Siempre lo veníamos trabajando, en realidad no es porque se haya presentado un pedido de informe en el Consejo que vuelve el interés por ANSES, siempre lo estuvo, y de hecho yo veo por lo menos bien que el Consejo reconozca la importancia de todo lo que se hizo para que venga el ANSES, porque fue la primera vez que un organismo nacional como el ANSES trabaja en la Ciudad de San Carlos Centro. Lo primero que logramos del ANSES fue la atención de la unidad informática, que daba algunos primeros trámites que podían ser directamente, que era el CUIL, ver algunos aportes, que es una pequeña computadora que está ahí puesta en asistencia social, que parece una balanza, pero bueno, esa era la primera unidad de atención que habíamos tenido informática de parte del ANSES, a partir de ahí cuando nos dieron ese punto que queda como punto fijo, era ver, bueno, necesitamos atención personalizada del ANSES en San Carlos, porque hay mucha demanda, y no solamente para la ciudad de San Carlos Centro, pero esto es que es para toda la región, ¿no? Bueno, en aquel momento se pudo lograr una visita periódica, digamos, con una periodicidad semanal de personal del ANSES que venía, con la unidad móvil de atención, la SUDAI, que se le llama, que estaba trabajando durante un buen número de meses, también siempre dentro de las oficinas de promoción y desarrollo social del municipio, con personal del ANSES, por eso, aclaremos, el ANSES no tiene obligación de crear o de abrir sucursales o delegaciones en el interior, o sea, tiene la Casa Central en Santa Fe, tiene una unidad en Esperanza y con eso hace la atención y todo el mundo tiene que movilizarse a la ciudad de Esperanza o a la ciudad de Santa Fe para hacer los trámites, entonces, en aquel momento habíamos logrado esa atención, que no era el 100% de todos los trámites que hacía el ANSES, pero atendía muchísimas consultas, evacuaba muchas consultas y hacía muchos, muchos trámites. Eso fue por cuestiones presupuestarias mismas del ANSES, la cuestión de los traslados viáticos, remuneración, el municipio nosotros ayudábamos, inclusive, con parte, con ayuda económica para que esto se pudiera hacer, así que, bueno, estuvimos hablando con Martín Gaines a la posibilidad de volver a recuperar esa atención, al menos en el corto plazo, hay bastantes posibilidades, estamos estudiando la manera en la cual la misma se puede hacer, atendiendo que el ANSES está muy informatizado en las gestiones, así que queremos hacer toda la parte de atención informática con la atención personalizada. Se viene ahora la moratoria, el nuevo plan de moratoria para jubilados, que seguramente va a captar muchísima demanda de atención en ese sentido, más todos los trámites normales, así que estamos trabajando en eso, y bueno, había buenas posibilidades de trabajar, obviamente el municipio se va a tener que hacer cargo de mayores costos operativos todavía para generar que esto tenga continuidad y no se vuelva a cortar como nos pasó el año pasado, pero creo que eso viene bien encaminado, y yo celebro que reconozcan que esas cosas sirven, lo que se hace sirve, y fíjese que el municipio de San Carlos Centro asume costos para una oficina que después de su fluctuada, no me molesta en absoluto, pero por vecinos de San Carlos Sur, de San Carlos Norte, de Matilde, de Santa Clara, de Hesler, y más, acá no nos molesta en absoluto porque entendemos que eso es un beneficio para toda la región, así que está bastante cercana la posibilidad que volvamos a atender, vamos a ver cuál es la modalidad, si todos los días una atención de cierto nivel de trámites y después uno o dos días a la semana con todos los trámites completos, eso depende también del acceso informático a los sistemas que podamos tener, directamente desde asistencia social se puede ingresar al sistema para trabajar ahí, o serán trámites que van y vienen también con el mismo personal, pero eso está todo bien, o sea, son siempre gestiones que se hacen continuamente, pero no hay nada por si alguno, siempre que le gusta criticar esto fue que se perdió por decidido o negligencia, no, son decisiones de la ANSES que nosotros no las podemos decidir y que, bueno, se cortan por cuestiones presupuestarias y que tenemos que volver a rediscutir lo presupuestario asumiendo a veces esos costos para que el ANSES esté acá y lo que queremos acá es evitarle al vecino que se traslada a Santa Fe, que gaste el dinero en viajar en colectivo, en un remín, que tengan que estar haciendo largas colas allá de atención y que lo pueda hacer en San Carlos Centro, esa es la finalidad con la que tenemos y no es fácil a veces lograr que los organismos nacionales estén atendiendo en nuestra ciudad, pero bueno, lo totalmente dispuesto, Martín Gainza que es el jefe de la regional, se comprometió a trabajar, así que los próximos días vamos a ver cuál es la modalidad. Más allá, te digo, también de la operatoria de Procrear, que justamente con el hipotecario y con ANSES también, que ya está dentro, que San Carlos está y que, bueno, está garantizado todo el éxito de llegar a la vivienda propia para los sancarlinos a través del Plan Nacional de Procrear, eso estamos trabajando y eso estamos todos bien de acuerdo y trabajando en forma conjunta y en forma unida. Gracias.